Una cámara nuestra encontró un camión de la policía disfrazado de camión de trasteos. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. El 5 de marzo pasado, hace menos de tres meses, fue capturado por agentes de la DEA con ayuda de policías colombianos, el señor Rafael Ricaurte Gómez. En su contra, existe una investigación en Estados Unidos por presunto envío de grandes alijos de cocaína a este país, desde el puerto de Santa Marta. Su caso podría ser uno entre miles, pero este llamó la atención porque el detenido es el hermano del exmagistrado Francisco Ricaurte Gómez, expresidente tanto de la Corte Suprema como el Consejo Superior de la Judicatura. A Rafael de Jesús Ricaurte empezaron a hacerle seguimientos desde 2010 cuando se descubrió que tenía contacto constante con alias Nacho, un narcotraficante al que le seguían la pista a los norteamericanos desde tiempo atrás. En ese momento, el exmagistrado Ricaurte, cuya elección en la Judicatura ya había sido anulada por fallo del Consejo de Estado, pidió no vincularlo a las actividades de su familiar porque era lejano a él. No teníamos cercanía hace muchos años. Pero el exmagistrado Ricaurte tuvo una falla de memoria. En el registro de visitas del palacio, donde funcionan las cortes, figura el ingreso de Rafael de Jesús Ricaurte Gómez el 30 de abril de 2013, es decir, menos de dos años antes de su captura. Allí quedó consignado que se dirigía al despacho de su hermano Francisco, cuando éste ejercía como magistrado de la Judicatura. El capturado entró a las 4 y 34 minutos de la tarde y salió a las 6 y 23. O sea que ese día, la reunión filial duró casi dos horas. La visita y la duración de la misma parecen desmentir la afirmación de que los parientes no tienen cercanía desde hace muchos, muchos años. Aunque aparentaba ser un trasteo de los miles que se presentan diariamente en Bogotá, esta escena no podía pasar desapercibida para un periodista por unos raros detalles que se veían en la carrocería del camión en que los hombres de la mudanza iban a transportar los muebles. Quien usaba el camión o quien se lo prestó al ciudadano que se iba a trastear sobrepuso papel contact en varias partes del vehículo con la evidente intención de que no pudiera verse lo que había tras ellas. Con tan mala suerte que el papel era semitransparente y acercando la cámara se pudo leer con claridad el número de identificación 59-009, la palabra policía y el logo de esa institución. La placa es UEF 187 de Magangué, municipio a orillas del río Magdalena en el departamento de Bolívar. Tal vez por lo extraño que resulta que un vehículo de la policía de Magangué termine haciendo un trasteo en Bogotá, uno de los hombres que sacaba objetos de ese edificio de la calle 98 con carrera 47, Barriola Castellana, se acercó al camarógrafo muy inquieto y dándole órdenes. Este no es un permiso para grabar. ¿Qué está grabando? No se puede decir que sí. ¿Para qué le dejamos? Estamos en la vida pública. El hombre intentó tapar el lente, pero el camarógrafo de Noticias Uno nunca dejó de grabar. El misterioso sujeto, preocupado, entró al inmueble y pocos minutos después llegó un agente de la policía, identificado con el número 75075, a pedirle documentos a quien grababa. En lugar de verificar si quien hacía el trasteo, estaba autorizado a llevarse los objetos que había sacado del edificio. Al fondo y en una imagen que se reflejaba en el vidrio del vehículo, se veían partes de lo que parece ser el uniforme de alguien que vive o estaba en la edificación. Para terminar de completar esta novela de misterio, encontramos que hasta el sitio de parqueo estaba prohibido, justo donde el camión se estacionó. No todo el mundo aprecia la independencia de Noticias Uno. Representante, me regalo un minuto, por favor. ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? La reacción de la representante María Fernanda Cabal, del partido uribista Centro Democrático, fue tan espontánea como descarnada. ¡Ay, Noticias Uno, qué pereza! ¡Ay, Noticias Uno, qué pereza! La periodista no se alteró. Con toda tranquilidad, le preguntó por qué nuestro noticiero le producía tanto aburrimiento y la congresista le respondió. ¡Ey! Porque todo lo escribe en chueco, mi amor. Nada de cosas chuecas, a no ser que ahora se llame así contar la verdad. Pero agradecemos la sinceridad de la representante, la misma que tuvo su jefe cuando reveló el sentimiento que le generaba este medio de comunicación. Chachos, me les voy. Tengo mucho miedo de este loguito. Que tenga felices sueños esta noche, doctora Cabal. Y gracias por elegir la independencia. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de ataque en Top Secret.